Música Uy, que me veo raro. Más raro que una sombra de color. Hay sombras de color, eh. Hay sombras de color. Los invito a que me acompañen a experimentar sobre sombras y colores, porque sí existen. Mi nombre es Emilio Lavó, soy facilitador del Museo Interactivo Mirador. Acompáñenme. Más de alguna vez nos hemos topado con nuestra sombra. Generalmente vemos nuestra sombra oscura o negra, podríamos decir. Pero, ¿qué significa que sea de color negro? Pero, ¿podría ser de colores? ¿Por qué vemos colores? Nos vamos a responder a algunas de esas preguntas. Para eso, nos vamos a ayudar de mi control remoto y de las luces. Nuestros ojos tienen estos tres receptores de color. Rojo, verde y azul. Que casualmente son los colores primarios de la luz y que además funcionan en otro tipo de aparatos, como por ejemplo, la pantalla en donde me estás viendo ahora. Para poder estudiar las sombras, necesitamos primero estudiar la luz, los colores. Así que los materiales que necesitamos para este experimento son tres lámparas con tres luces de los colores que estás viendo acá. Rojo, verde y azul. Ahora, si no tienes estas ampolletas, puedes reemplazarlas por luz blanca, pero tienes que utilizar una especie de filtro. Puede ser, por ejemplo, papel celofán de estos colores o papel a luz apintado. Hay varias opciones. Además, vamos a utilizar una cartulina blanca o en realidad puede ser una tela blanca. Solo necesitas que sea de este color para poder proyectar las luces. Y finalmente, necesitamos algún objeto que nos sirva para poder hacer sombras, algo que nos tape la luz. Así que acá es súper libre. Yo voy a ocupar un cuadrado y un triángulo. Tenemos proyectadas nuestras luces de colores en este fondo blanco. Ahora, ¿qué son los colores? Los colores no son nada más que una interpretación que tiene nuestro cerebro para mostrarnos distintos tipos de luz. En las luces tenemos nuestros tres colores primarios de la luz. Rojo, verde y azul. Quizás los habrá escuchado alguna vez como el RGB de las pantallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Los colores de la luz se pueden sumar entre ellos y formar nuevos colores. Entonces, quiero que observen qué es lo que ocurre cuando nos proyectamos en este fondo. Tenemos entonces acá nuestra figura de cuadrado. Y quiero que se fijen que las sombras son de tres colores que antes no teníamos en nuestras luces. Nuestras sombras ahora son de color amarillo, de color magenta y de color cian. Estos son los colores que utiliza, por ejemplo, la impresora para poder imprimir cada una de las fotografías. En el caso del color amarillo es porque estamos tapando el color azul. Nuestra varita le está haciendo sombra al color azul. En el caso del color cian es porque estamos haciéndole sombra al color rojo. Cada vez que mezclamos dos colores en forma de luz tenemos un color nuevo. En el caso de las pinturas pasa algo distinto a la luz. Porque mi polera, que es de color rojo, la estamos viendo rojo porque está siendo reflejada la luz roja que tengo enfrente de mí. Mientras que la luz verde y azul está siendo absorbida por este material. Ocurre también con cualquier tipo de pintura o ropa que utilices en un día común y corriente. Porque la luz del sol contiene todos los colores. Ok, vamos a probar qué es lo que pasa cuando tapamos uno de los colores. Nos vamos a quedar con el verde y el azul. Quiero que se fijen que mi polera tiene un color muy similar al negro. Porque está absorbiendo estos dos luces que tenemos al frente. Quiero que se fijen en lo que ocurre con las sombras. Como ahora tenemos tapada una de las luces, solamente estamos proyectando las sombras de los colores que corresponden a cada una de las luces. Ya no las estamos mezclando. Comprobémoslo. Creo que ahora vamos a tapar el color verde. Y quiero que se fijen que como tenemos el rojo y el azul proyectado, mi polera vuelve a ser roja. Está reflejando el color rojo hacia ustedes. ¿Qué pasa con las sombras? Tenemos las sombras de los colores que tenemos encendido. Rojo y azul. Déjame una vuelta más. Vamos a tapar ahora el color azul. Tapando el color azul, mi polera sigue siendo de color rojo, pero quiero que se fijen en las sombras. Las sombras son de color verde y rojo. Si podemos darle una vuelta aquí a qué es lo que es una sombra finalmente. Es nada más que la proyección de una luz en un fondo. En el caso de las sombras oscuras, si ahora dejamos solamente una luz, la luz roja, e intentamos hacer una sombra con ella, vamos a encontrar el color negro que lo tenemos tan familiarizado con las sombras. Y eso es porque ahora tenemos una ausencia de luz. Y eso nuestro cerebro lo interpreta como negro. Hemos visto que las sombras no siempre son oscuras o no siempre son negras, que también existen sombras de colores. Así que ahora yo los voy a dejar invitados a que ustedes en sus casas sigan formando sombras de colores y experimenten con la combinación de luces para ver qué es lo que pueden obtener. Así que, que la ciencia no se detenga. Muchas gracias. Gracias.